Estamos aquí con Resorte. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, Carmen. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por su tiempo. Oigan, ¿cómo se sienten? Ya están próximos aquí a presentarse en el Foro Teams 2 de mayo acá en Monterrey. Así es. Estamos muy felices. Para nosotros, Monterrey es nuestra casa, al punto que no pocas veces nos han dicho que somos de allá, que el proyecto es de allá. Y no, la verdad es que formamos parte de una movida que se dio en todo el país, pero ciertamente nos sentimos en casa y creemos que es un punto obligado que teníamos que hacer. Todavía, de hecho, no lo hemos mostrado el nuevo show del que vamos a estar hablando en esta entrevista y que nos va a permitir que Monterrey sea de las primeras ciudades en donde nos presentemos con este nuevo material que es República Zombie, con un show renovado, con visuales, con inflables, con sorpresas, con todo un montón de cosas que nos estamos permitiendo hacer como hace tanto tiempo hicimos. Y no como una forma de hacer referencia a nuestro pasado, en lo más mínimo, sino totalmente apuntando para el frente, con una alineación renovada, con música, que estoy diciendo que es un show 70% de cosas nuevas y un 30% no de la nostalgia porque todo está actualizado, pero sí con rolas que también buscan satisfacer a aquellos que no nos ven desde hace tanto tiempo por allá en Monterrey. Entonces estamos muy felices y esperamos que todos los que, y las y les que vean esta entrevista, se lancen para allá al Foro Teams y chequen, que nada más es palabrería. Claro, lo que les iba a preguntar, ¿qué podíamos esperar de estos shows? Que como dices, son varios, también tienen por ahí programados otros por la República. Así es, sabes que comenzamos, de hecho, el pasado jueves en Guadalajara, en el C3. Este lunes pasado tuvimos el gusto de estar también en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. La verdad es que estuvo buenísimo ambos, repletos de gente. Y como te contaba el queso, bueno, pues estamos estrenando un nuevo show en el que hay un montón de momentos relevantes y nos da gusto saber que la gente recibe las nuevas rolas con tanto cariño. Y además, como te decía, hemos trabajado mucho para que suene muy bien en vivo, hemos integrado además más guitarras, más elementos, ¿sabes? Tenemos otro cantante más. O sea, a diferencia de antes, ahora somos seis. Evidentemente hacemos más ruido que antes. Pero sobre todo me parece que hemos podido encontrar una manera de, como decía, de tocar estas rolas nuevas y las rolas viejas juntas y así crear un show mucho más largo que se vuelve una experiencia y no solo una tocada, ¿no? Entonces, estoy seguro que la gente en el Teams lo va a disfrutar. Y quiero decir que personalmente me emociona muchísimo porque tenemos muy buenos amigos allá. Nos pasan todas las tocadas que ves a la gente y ves gente que visten los conciertos y evidentemente de verlos los recuerdas. Todos un poco más viejos, pero también hay muchos chicos nuevos que se están acercando a la música que estamos haciendo, lo cual nos emociona porque creemos que somos una banda que si bien tiene una trayectoria ya de tiempo, hemos encontrado la manera de sonar actual y hacer una propuesta novedosa en este 2024. Claro, Egani, también ahorita platicando un poquito de esto de Instagram que estáis viendo que me están mandando aquí un material que vi precisamente en Instagram que estaban invitando a su guerrilla que van a estar grabando una canción en vivo, van a estar grabando en estos conciertos Ocúpate, que me pueden platicar de cómo les ocurrió hacer este video. Yo creo que uno de los videos más importantes que tenemos como banda es Aquí no es Donde. Aquí no es Donde justo tiene un video que fue hecho en vivo en el Monumento a la Revolución. Y no importa a dónde vayamos, a qué ciudad vayamos, no solo en México, sino en Latinoamérica, la gente recuerda Aquí no es Donde con mucho cariño como canción, pero también como video. Yo creo que siempre hemos sido una banda de en vivo y no necesariamente solo una banda para escuchar eso. Tienes que ir a vernos y brincar porque es parte también de lo que hacemos y poder reflejar esta energía en el video de lo que hace la gente que nos va a ver nos parece súper importante. Entonces, de hecho, empezamos ahora en Aguascalientes y estuvo increíble porque, o sea, tal cual generamos ese momento donde la gente sabía que íbamos a grabar esa rola que tenían que hacer y todo el mundo le puso como el entusiasmo que sabemos que le pondrá en el Teams para que de eso se genere un video increíble para compartir con toda la gente. Claro. Y hablando de pues estos sencillos acaban de lanzar no hace mucho todos de pie también. ¿Qué me pueden contar de esta canción? Como dicen, están pues grabando lanzando nuevo material que es el primero en 20 años que trabajan también. Es importante resaltar. Sabes que a lo largo de tiempo lanzamos siempre canciones sueltas, ¿no? O sea, lanzamos alguna rola aquí y otra allá, alguna colaboración, pero es cierto que es el primer material completo en mucho tiempo. decías de todos de pie, todos de pie. O sea, ha estado increíble que han salido tantas canciones. He de decir que estamos acostumbrándonos un poco al formato de cómo se hace hoy y de dónde se van lanzando las canciones y no es que se lance el disco completo. En diciembre lanzamos Modo Bestia con Astepayá y con Navegando, recientemente Todos de Pie. Pero lo que ha estado padre es que hemos ido generando como una propuesta visual en cada una de ellos. En Modo Bestia venía con un video Todos de Pie, todo su video, Ocúpate tendrá un video, pero todo esto le va dando colores a lo que es este disco República Zombie. Puntualmente con Todos de Pie lo que me gusta es que es una canción distinta a las tres primeras. Es una canción que reúne un poco de trap, de metal, de gente, de un montón de cosas y de géneros en una misma rola con un mismo discurso tan poderoso como lo que hacíamos hace 25 años. Y me parece que además es un momento muy interesante en el show. ¿No, Caso? Sí, totalmente. Como cada uno de los videos no solo, como bien lo dice Johnny, no solo ha sido un... como generar nada más un contenido de la canción y ya cada una de las rolas que se hicieron se hicieron pensando en el lugar que iban a ocupar dentro de un show que íbamos a hacer en vivo. Y a diferencia de... no es que antes no hiciéramos las cosas pensando y queriendo que funcionara en vivo, sino que antes teníamos la costumbre de pasarnos, de encerrarnos, ensayar, tener las ideas ya muy claras para llegar a un estudio y vaciar todo en la menor cantidad de veces posible para que saliera todo bien, bien sentido. Y esta vez nos dimos a la tarea de conseguir y de generar estos lugares que no eran lugares comunes para hacer un estudio que fueron Airbnb en varias ocasiones y logramos transformar ello en un estudio y movilizarnos de esta manera nos dio una libertad de poder llegar y hacer que las ideas se generasen desde el punto cero, desde el momento más creativo y pensando todo el tiempo en función del show. Entonces, a diferencia de otros momentos, pensamos qué beat queríamos, a qué velocidad queríamos que la banda pauseara y qué momento le hacía falta al show para bajar o para subir y a partir de ello generamos algo que nos hizo muy fácil la tarea de traducirlo al escenario. Entonces, todos de pie, su video, no es nada más su video, es también la estética de ese momento en el escenario de lo que van a poder ver que sucede en las pantallas, en la iluminación y en todo lo que traemos puesto incluso. Entonces, estamos, yo creo que más que nunca conscientes de cada uno de los detalles que queremos cuidar y que sentimos que son importantes para que la gente tenga una experiencia distinta y ya, ¿no? Sin decir otra cosa que distinta y cuidada, distinta y hecha de manera propia. Eso es todo de pie. Claro, y como dicen, la formación de este álbum fue bastante diferente, ¿no? Se estuvieron trabajando en lugares que no habían estado trabajando antes y también este formato que han estado como que sacando de irlo lanzando por partes, ¿no? Y no todo así de una vez, o sea, como que ha sido distinto, ¿no? Lo que han hecho. Total. Yo creo que la verdad es que sí fueron ya varias canciones las que se lanzaron, pero en julio tenemos planeado de terminar de lanzar completo este disco que está conformado por estas 12 canciones y me parece que va a ser el momento donde la gente pueda construir como toda esta película que tenemos en la cabeza. Para nosotros es muy importante porque es un disco que justo está en un orden como sucedía antes donde queremos que la gente pueda escuchar como toda esta historia y de qué va. Y además ha sido muy divertido porque este disco lo vamos a lanzar en vinil. Entonces hemos trabajado mucho en el arte y en todo el ADN que tiene y acompaña al disco porque sabemos que la gente atesora ese tipo de cosas y a nosotros nos entusiasma a veces que sea así. Entonces acompañando estas presentaciones están pasando muchas cosas entre ellas esta maquila que eventualmente cobra vida en estos lanzamientos. Y también estamos por lanzar un segundo episodio de un making of en el cual lo que queremos es también llevar a la primera fila a toda la banda no siempre han tenido en nuestro caso nunca habían tenido como la oportunidad de ver cómo trabajamos cómo grabamos cómo fuimos conceptualizando cada una de las partes de las rolas y creo que es algo que nosotros valoramos mucho cuando lo vemos de otros artistas que nos gustan y por primera vez creo que tuvimos a bien grabar todos esos momentos que sucedieron porque al principio iba a ser un EP que creció y se transformó en este disco que creció y se transformó en el show que ahora van a ver el jueves dos 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 de mayo dos de mayo exactamente en el foro teams así es que bueno apúrense también a conseguir las entradas para ver de qué va todo esto nuevo de resorte claro como dicen ha sido muy diferente pero pues muy satisfactorio también poder mostrar este lado del behind the scenes con la gente cómo fue este proceso pues fíjate que lo que nos interesa es es llevar como te decía tener en primera fila y que se den cuenta que lo que estamos haciendo para nosotros todavía no es un momento de sentarnos en la nostalgia y de formar un grupo tributo a lo que antes fuimos este para nosotros todavía somos y todavía tenemos mucho por probarnos a nosotros mismos como artistas este y creo que eso es siempre para el público es atractivo o sea ver a alguien rompiéndose en el escenario que es lo que estamos haciendo y sonando actualizados en lugar de que no es una crítica negativa yo creo que hay un momento para sentarse a contarles las historias a los nietos solo que todavía no es nuestro momento nosotros como banda todavía estamos listos para escribir varios capítulos más este creo que vivimos uno de los momentos más creativos en la existencia del proyecto así de así de convencido estoy de lo que estamos construyendo tenemos en nuestra fila en nuestras filas a Macario a José Macario que es uno de los mejores guitarristas del país y del continente tenemos estamos arropados por André y por Chopper y por Omar que son vocalista guitarrista y baterista respectivamente todos en proyectos actuales en proyectos que están tratando de utilizar y usando tecnología de punta entonces nos están llevando y estamos construyendo con ellos un resorte este renovado actualizado en el cual estamos este yendo a una velocidad que nunca antes tuvimos o sea realmente estamos pudiendo lanzar los contenidos que se le ocurren a Johnny y que después dirige con con este con André están este fluyendo y llevándose y transformándose en realidad mucho antes de lo que nunca lo hicimos entonces es un momento muy 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 padre de la banda este y ya estamos todos muy felices y de manteles largos claro y es algo que se refleja y que vamos a estar viendo este 2 de mayo así es así es sabes que además tenemos invitados especiales lo cual nos nos emociona va a estar tocando el chivo y también va a estar tocando se me fue el nombre Revis claro que son nuestros amigos que ganaron el concurso desvelados padre o sea que venga alguien nuevo abrir alguien que no conocemos y por otro lado alguien tan cercano como puede ser chico en este momento está buenísimo queremos que la gente se prenda venga escuche que sepa que estamos además como contamos ya tenemos un show divertido para ver estamos trabajando una experiencia para que sea inmersiva para la gente y no nada más una tocada sabes entonces yo creo que para nosotros sería increíble ver a toda la gente brincando con nosotros esperamos que se prendan claro y también van a estar en el festival Aftershock también algo muy importante sabes que ese es un es un logro súper relevante para Resorte tengo que decir que ha sido como de las noticias más emocionantes de este año somos la única banda tocando en el festival que canta en español lo cual creo que es súper importante agradecemos que además el festival el festival esté reconociendo nuestra trayectoria y que nos dé además un slot tan relevante como es tocar con Tom Morello que no sobra decir que es uno de nuestros héroes ¿no? además tengo que decirte que tuve el gusto de conocer hace como no sé como 20 años o como 22 años es una historia muy divertida porque justo cuando vinieron a a grabar la batalla de Mexico Battle of Mexico City una conocida nuestra se comunicó con él y terminamos saliendo de fiesta con él y su agente de seguridad se subió a mi coche y lo llevamos al centro con Ricardo aquí presente y bueno fue una experiencia muy divertida que no se iba a decir tanto tiempo después que estaríamos tocando con ellos ojalá tenga el gusto de saludarlo pero sobre todo es que increíble que un festival tan importante como este nos dé un espacio y estoy seguro por los comentarios y las cosas que leo y lo que veo que va a ser un momento memorable para nosotros y para los que nos acompañan claro poniendo en alto el rock en español ahí en el aftershock así es nosotros estamos trabajando justo en rodear el festival de más fechas en Estados Unidos tenemos muchas ganas de regresar estamos trabajando en eso pero el foco ahorita es ir a un montón de ciudades en las cuales no hemos ido hace tiempo con este material Monterrey ya este 2 de mayo y nada va a ser emocionante estar ahí de vuelta claro chicos y un último mensajito que le dejen a los fans que ya quieren verlos acá en el foro yo 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 quisiera recordarles que vamos a estar grabando escenas para nuestro nuevo video nuevo que todavía se está construyendo ya filmamos en Guadalajara y en Aguascalientes entonces esperamos también capturar toda su energía para Ocúpate que va a ser la nueva rola y pues nada para nosotros como decía Juan al principio tuvimos esa oportunidad de hacerlo hace tantos años en el Monumento a la Revolución yo creo que ahorita se trata de contar lo que estamos llevando a cada lugar y lo que pueden esperar de Resorte en su ciudad entonces pues nada acompáñenos y sabes que estaría bueno que se metan a Resorte Oficial donde está todos los videos toda la música nueva mucha información de lo que estamos haciendo para que la gente se empape y lleguen al tiro el 2 de mayo ya sabiendo las rolas nuevas y yo aprovecho también pues para echarme el comercial el 1 de mayo un día un día antes del show del foro Teams del 2 de mayo el primero va a haber una conferencia de prensa por supuesto Carmen que estás invitada y ahí también van a poder ver y adquirir merchandising de la banda y pues también va a haber algunas dinámicas interesantes un día antes entonces pues no se les olvide el show de Monterrey del 2 de mayo también ustedes ahí tienen algunos boletos para promociones algunas cortesías para promociones que le dimos a Monterrey Rock y pues va a ser yo pude ver el show desde abajo del escenario los chicos te pueden hablar de lo que vivieron arriba del escenario yo viéndolo desde abajo pues ahí te mandé algunas fotografías para que vieras lo que se vivió aquí en Aguascalientes con una producción completa segundo show de la banda ya con este formato con esta producción completa y la verdad fue muy emocionante ver a la gente no solamente coreando los grandes éxitos y los éxitos icónicos de la banda sino también las canciones nuevas lo que ya está ahorita en plataformas para mí fue muy muy emocionante ver a la gente ahora que me metí entre el público verlos también cantando modo bestia todos de pie zombie y pues bueno parte de lo que es el material nuevo de la banda con la sangre nueva de la banda y con el sonido nuevo y la temática visual del mismo que también está impresionante ahí lo podrás ver en las fotos y bueno también lo podrás ver en el Foro Tips claro chicos ya queremos verlos ahora el 2 de mayo aquí en el Foro Tips y pues también para que los fans estén ahí al pendiente y pues sean parte de esta grabación de Ocúpate increíble sí gracias Carmen por tu tiempo y gracias por invitarnos el resort está de vuelta y los vemos a todos ahí el 2 de mayo hombre gracias a ustedes chicos un gusto